Música Muchas gracias a todos nuestros amigos en las diferentes redes sociales de HCH Televisión Digital Bienvenidos a una emisión más de HCH Edición Digital donde le tenemos un resumen de noticias de lo que ha acontecido este viernes 17 de enero del 2020 para poder informarle, para poder seguir manteniéndolo informado a usted que está pegado a la señal de HCH Televisión Digital Vamos a empezar sin más preámbulo y este día se suscitaron operativos de seguridad las autoridades realizaron operativos, fuertes operativos y uno de ellos fue en el sector de la cuesta número 1 donde se capturaron a 6 personas que se les supone miembros de la pandilla 18 así que estas 6 personas, entre ellos menores de edad, fueron capturados en el sector de la cuesta número 1 y para ello tenemos a nuestro compañero Nelson Sorto, quien nos tiene la información Vamos con él Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital continuamos con este recorrido de seguimiento a esta captura de 6 personas que ha realizado la Dirección Policial de Investigaciones a través de las unidades élites de Unidad Antipandillas Transnacionales y la unidad de localización y captura en el sector de la cuesta número 1 donde han detenido a 6 personas 2 supuestos líderes de la pandilla 18 y 4 integrantes más, entre ellos 3 mujeres menores de edad y entre los 3 varones, uno de ellos menores de edad este es el recorrido que se ha hecho de esta captura trabajos de llenamiento, localización que han hecho estas unidades élites de la Dirección Policial de Investigaciones ya los han detenido y que los coladan a la Dirección Policial de Investigaciones aquí al sector de la TPI en la Kennedy como pueden observar, el trabajo realizado y el seguimiento que HCH le ha dado desde muy temprano, de muy tempranas horas de esta mañana cuando se ubicaron estas unidades élites a este hallamiento en el sector de la cuesta número 1 salida al norte del país está encendido mirame el receptor, ahí está encendido quien nos detalló la información de estas 6 personas capturadas en el sector de la cuesta número 1 en Comayabuela en estos operativos de seguridad que desde muy temprano realizaron las autoridades bien, otro tema que también tiene a la población pensando, viendo cómo va a ser es el tema de las matrículas ¿por qué? porque ya va a empezar el año lectivo y pues el caso es que varios alumnos estudiantes también del Instituto de España Jesús Mía Selva más bien aspirantes que quieren entrar llegaron este día a hacer largas filas para poder hacer el primer ingreso la matrícula de primer ingreso ya sabemos que en este Instituto de España Jesús Mía Selva ubicado en la colonia Kennedy en la capital siempre se hacen largas filas ya sea de reingreso ya sea de primer ingreso y este día tocaba la matrícula para todos aquellos que eran primer ingreso nuestra compañera Nirvana Velásquez está en el lugar quien nos tiene la información gracias amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital en este momento ustedes están observando la larga fila de padres de familia de estudiantes que vienen en busca de un cupo para primer ingreso hay padres que están aquí desde las 3 de la mañana para poder encontrar un lugar un espacio para sus hijos como ven ustedes larga es la fila extensa la que han tenido que hacer para poder ingresar con la documentación necesaria para que sus hijos puedan entrar a estudiar al Instituto España Jesús Mía Selva ubicado desde la colonia en la colonia Kennedy como ven ustedes todos los padres de familia ya están prestos a ingresar para así poder matricular a sus hijos largas y extensas como ven ustedes llega hasta aquel sector de allá allá al fondo también están observando como los estudiantes de la escuelita están haciendo su ingreso para las redes sociales les informó Nirvana Velásquez bien ya usted pudo ver la fila que hay de las personas aquellos aspirantes a primer ingreso en el Instituto de España Jesús Mía Selva uno de los colegios más grandes en la capital y pues este día también falleció un ciudadano identificado como Roberto Villatoro de 46 años de edad quien murió de una forma muy curiosa muy repentina él iba caminando por las calles de la colonia 21 de octubre cuando de repente sufrió convulsiones cayó y pues falleció al lugar de los hechos llegaron los familiares del mismo la hermana de él quien estaba muy conmovida en shock no lo podía creer que su hermano muriese de esta manera ella decía que relataba en su llanto que lo estaba esperando en la casa para poder servirle el desayuno y pues lamentablemente ese desayuno no se pudo dar porque este ciudadano repentinamente sufrió convulsiones y perdió la vida cayendo así repentinamente en la colonia 21 de octubre de la capital y para el caso se trasladó nuestra compañera Dilsi Paz quien nos tiene todos los detalles de esta lamentable muerte muchas gracias amigos de las redes sociales a esta hora de la mañana nosotros lamentablemente le informamos sobre la muerte de una persona del sexo masculino identificado con el nombre de Roberto de 40 años de edad según la información brindada por su hermana y también por personas que estaban en el lugar al momento que él falleció él iba caminando tranquilamente por la calle cuando de repente convulsionó y perdió sus signos vitales damos la sentida muerte y pues le enviamos todas las fuerzas y la resignación cristiana a los familiares de quien en vida fue Roberto Villatoro de 46 años de edad quien falleció este día de forma repentina sufriendo convulsiones cayendo al piso y pues en plena calle quedó este ciudadano lamentable ver como los familiares les toca ver este tipo de escenas lamentamos y le enviamos nuestras condolencias a la familia de este ciudadano y de igual forma de manera indeterminada más bien aparentemente por un paro cardíaco falleció otro hombre en la capital él fue identificado por sus familiares como Raúl Antonio Irias de 55 años de edad quien murió aparentemente por un paro cardíaco en el sector del Picachito para esto tenemos a nuestro compañero Nelson Sorto quien nos tiene la información muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital ubicados aquí en el sector del Picachito en la parte alta de la capital de la república don Raúl Antonio Irías de 55 años de edad ha muerto de un fulminante paro cardíaco supuestamente según algunos vecinos y amigos que le conocían aquí en este sector su cuerpo ha quedado en plena vía pública a la orilla de esta calle aquí en el sector del Picachito ya las autoridades de la Policía Nacional están aquí en este sector recordando la escena del crimen esperando que medicina forense pueda llegar para el levantamiento respectivo y entrega correspondiente a sus familiares aquí en la capital don Raúl Antonio Irías 55 años de edad la persona que ha muerto de manera indeterminada y será la autóxia correspondiente que determinará la manera de muerte de este ciudadano que murió hace unas horas aquí en la capital de la república pendiente mi informe a través de como habla la televisión digital bien se está a la espera de lo que puedan investigar las autoridades de lo que puedan dar más detalles de esta muerte también repentina de este segundo ciudadano que falleció en causas no aún determinadas no está muy clara la muerte de estas dos personas hoy en la capital entonces se espera el reporte de las autoridades que puedan esclarecer las muertes de estos ciudadanos también los accidentes de tránsito los accidentes automovilísticos están a la orden del día y no solamente ya se lo hemos mencionado acá que los fines de semana hemos notado que incrementan los accidentes de tránsito pero también de lunes a viernes siempre se dan estos accidentes de tránsito y hoy no fue la excepción hoy hubo un accidente en el anillo periférico a cercanías de la dirección policial de investigaciones la policía donde está el edificio de la policía donde el conductor de un turismo resultó lesionado luego de que supuestamente la versión que él mismo dio y las autoridades presentes en el hecho un vehículo cisterna le quitara el derecho a vía ahí en el anillo periférico en el lugar estuvo nuestra compañera Dilsey Paz quien nos tiene todos los detalles de este accidente automovilístico vamos con ella muchas gracias amigos de las redes sociales a esta hora de la mañana ubicados exactamente en el anillo periférico muy cerca de la DPI donde se ha registrado un accidente de tránsito observen ustedes en las imágenes como ha quedado este vehículo tipo turismo producto de este accidente ha resultado una persona lesionada la ambulancia del 911 a bordo de paramédicos ya han llegado a este sector y le están brindando los primeros auxilios a este joven según la versión de personas en el lugar este accidente de tránsito se habría suscitado debido a que ese vehículo tipo cisterna le quitó el derecho a vía a este jovencito que venía a bordo del automotor que como ya ustedes observaron en las imágenes quedó completamente con las llantas hacia arriba y toda la parte delantera del vehículo se ha pues prácticamente destruido lamentable que se sigan suscitando accidentes de tránsito pues a diario prácticamente en el territorio nacional bien no sé si recuerda una visita que hizo recientemente bueno los últimos meses del año pasado creo que fue en noviembre el presidente de la república Juan Orlando Hernández a Israel a su regreso de ese viaje él anunció para todo el pueblo hondureño que se hacía la compra de un buque patrullero en pro de mejorar la seguridad marítima esta compra se le hizo a Israel al país de Israel entonces se compró ese buque y hoy se esperaba la llegada de este buque patrullero que precisamente viene a mejorar según las autoridades la seguridad marítima en el lugar estuvo nuestro compañero Gustavo López quien estuvo al pendiente de todos los detalles de la llegada del buque patrullero vamos con él saludos a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales nosotros estamos acá miren la bahía porteña exactamente donde se realizará en los próximos minutos lo que será ya la oficial bienvenida de este buque que se ha comprado al país de Israel en los próximos minutos estará acá el excelentísimo señor presidente para poder hacer esta actividad solemne que será la bienvenida de este buque que se busca se ha comprado con el objetivo de dar mayor seguridad a las aguas hondureñas con estas imágenes que nosotros les estamos compartiendo a través de las redes sociales le invitamos a que le den like a nuestra página HCH Televisión Digital y se mantenga informado también a través de las redes sociales gracias gracias a nuestro compañero Gustavo López quien nos dio toda la información esto ha sido todo por el día de hoy en HCH Edición Digital recuerde seguirnos en cada una de nuestras redes sociales en Facebook usted va a encontrar nuestra fanpage que ya tiene más de 2 millones de seguidores gracias a ustedes nuestra comunidad en Facebook quien siempre están al pendiente de todo lo que se publica a través de la página de Facebook de HCH Televisión Digital también usted por medio de Facebook puede ver los lives los en vivo de cada noticiero prácticamente todo el día se está transmitiendo vía Facebook Live para que usted no tenga excusa de seguir manteniéndose informado también puede seguirnos en Twitter HCH Televisión Digital si usted quiere la información más precisa si usted quiere estar a un retweet de poder informar en su cuenta de Twitter a través de compartir de dar retweet en Twitter de HCH Televisión Digital le invitamos a que nos pueda seguir por allá para que usted pueda seguir manteniéndose informado también puede ir a YouTube donde también se transmite en vivo todos los noticieros que usted puede seguir que usted puede poner en su pantalla que usted puede poner en su celular ya sea que esté en su trabajo ya sea que esté en su casa en donde sea que usted se encuentre puede sintonizar cada programa de HCH Televisión Digital por medio de YouTube Live y también encontrar las demás noticias que se han dado que ya han pasado de último momento informes especiales aquí en HCH Televisión Digital en Instagram ya le habíamos anunciado que hoy hay una dinámica para que usted pueda ser acreedor de un fabuloso premio vaya a averigüe qué es lo que se está rifando cuál es el giveaway que se está llevando a cabo a través de Instagram de HCH Televisión Digital nos puede encontrar como HCH.tv también puede seguirnos en nuestra página web donde usted ya sea que usted se encuentra en el territorio nacional o también en el extranjero puede seguir la señal de la radio puede seguir la señal también de la televisión ahí hay opciones para que usted pueda meterse a ver nuestra transmisión o a escuchar la radio en vivo puede también seguirnos en aplicación de HCH Televisión Digital para que le lleguen las noticias a su WhatsApp así que no hay forma de que usted no pueda seguir manteniéndose informado a través de HCH Televisión Digital recuerde que este es un trabajo de todo el equipo de redes sociales de HCH Televisión Digital mi nombre es Sheila Antunes también le damos las gracias a Luis Mora quien siempre nos acompaña en edición muchas gracias hasta la próxima ¡Gracias!